Las pinturas más famosas de Yves Tanguy. En este video veremos las obras más famosas de Tanguy, el artista francés del movimiento del surrealismo más famoso de toda la historia del arte. Mamá, papá está herido. Obra de arte de Yves Tanguy del año 1927. De nuevo Tanguy nos muestra un vasto paisaje abstracto con una paleta de colores limitadamente grisácea, paleta que solo ocasionalmente muestra destellos y acentos de color contrastantes. Estos paisajes alienígenas están poblados con varias formas abstractas, a veces angulares y afiladas que recuerdan a prismas hechos añicos, a veces con un aspecto intrigantemente orgánico. Todo ello lo reflejan las amebas gigantes, el lejano cactus solitario, las grandes masas humeantes y lo que parece ser una cerilla gigante vástago de una tarántula. Todas estas dotadas de sombra, de proyección lumínica, un rasgo que acentúa aún más el vacío espacial que somete a estos pseudo personajes. Como afirmaba Natalia Brodskaya, esta obra podría tratarse de una de las pinturas más impresionantes de Tanguy, al mismo tiempo que podría etiquetarse como una de las más deudoras de la influencia de The Chirico. Vemos sombras que caen y la evocación de una sensación de fatalidad, el horizonte, el vacío de la llanura. La magia reside en cómo los extraños personajes, con sus sombras y su perspectiva, actúan como referencias al mundo real, imbuyendo en nuestra cabeza a la lectura de una obra que se aleja de la abstracción, a toparse con la sensación de familiaridad lejana, de jugar con nuestra concepción espacial. De cómo a la postre, Tanguy nos obliga a tratar de comprender lo intangible y lo incomprensible con su poetización psicológica. La muerte acechando a su familia. Obra de arte de Yves Tanguy del año 1927. Es en el año 1927 cuando Yves Tanguy inicia su obra más madura y personal. Es en esta cronología cuando expondría sus obras en la Gallery Surrealiste de París, un espacio avalado por André Breton. Aventura facilitada en parte por su amistad con Jacques Prevert y por sus recién adquiridos contactos en el Grupo Surrealista. Es aquí donde por vez primera exhibe este paisaje onírico titulado La muerte acechando a su familia. La pintura representa una playa de dunas ennegrecidas, polvorientas y animantes. Una estructura de planta circular, aparentemente una torre o una chimenea industrial, agrupa a su alrededor un grupo de formas biomórficas. A la izquierda, una figura de mayor tamaño, presentado convencionalmente como un cuerpo en descomposición, se acerca a lo que parece ser una columna de humo ascendente que se pierde en el margen. En el centro una escena garabateada nos recuerda la explosión de un avión en el cielo. El autor, que durante un tiempo experimentó con los dibujos automáticos, aúna en la composición el automatismo psíquico propio de los surrealistas, valiéndose de una técnica alóleo muy diluida y ciertas reminiscencias realistas, mostradas en el tratamiento de los objetos que aparecen en el lienzo. La seña de identidad radicará en su afán por pintar paisajes solitarios cercanos a la abstracción y dispuestos en un mundo imaginario codificado en una restrictiva gama de grises. Puntualizando, vemos cómo las formas flotantes se relacionan de una manera innegable en la influencia del miró de los años, centrales de la década de 1920, mientras que la Organización Espacial del Paisaje Marino nos evoca al estilo metafísico de De Chirico. Se trata de una obra que nos habla de una manera clarísima del pasado del autor, de su tierra natal, de su padre el capitán de marina fallecido y de la psicología más característica de Tanguy, el vacío y las soledad enmarcadas en un páramo desolador. Extinción de luces inútiles. Obra de arte de Yves Tanguy del año 1927. Extinción de luces inútiles nos sumerge de nuevo en un mundo surrealista y onírico. Los personajes protagonistas se visten de amebas ondulantes y el paisaje estepario se compone de raquíticas y lánguidas plantas, y una chimenea humeante en la línea del horizonte de la que sale una mano. Debajo de ésta un personaje se apoya a su derecha, mientras que a su izquierda un gran coral blanco reina sobre el cielo profundo. Más a la derecha un halcón blanco vuela huyendo de todo con una esfera entre sus garras. Y todo se enmarca por un cielo que sí podría recordarnos a la noche. Los tonos claros del horizonte apuntan a que su oscurecimiento se debe a la polución o a la contaminación. Por eso se entremezclan algunos tonos verdosos en él. Si bien es cierto que la composición muestra una mayor amplitud cromática que otras obras del autor, la temática evoca de nuevo a la personal manera que tiene Tanguy de concebir un espacio vacío e inconexo con todo, con unas eminentes referencias a la guerra. Tal es así que la línea diagonal que se traza desde la nube de humo de la esquina superior derecha hasta la mano de. La chimenea nos recuerda a un disparo, a una ráfaga aérea. La vida y la personalidad de Yves queda reflejada en cada una de sus obras, y puestos a ahondar en el significado y tomando como punto de partida el título, podríamos esbozar prácticamente sin riesgo alguno que esta obra alude al lado más crudo de la guerra, a esa extinción de luz permanente que, de manera inherente, conlleva la muerte. El palacio con rocas de ventana. Obra de arte de Yves Tanguy del año 1942. Estamos ante una muy reconocible obra de este artista singular, que empezó a pintar sin tener ni idea tras ver un cuadro de Giorgio de Chirico. Efectivamente podemos sentir a de Chirico en estas formas extrañas y solitarias de Tanguy. También podemos asociar este cuadro con los vastos paisajes de Cadaqués de Dalí o las formas bailantes y orgánicas de Miró. En definitiva, Tanguy fue un surrealista autodidacta que supo absorber los estilos de sus colegas consiguiendo un estilo propio y fascinante. Sus paisajes vastos y abstractos suelen ser de paleta muy limitada y están habitados por las más variadas formas abstractas, salidas del subconsciente. Son probablemente mezcla de sueños, recuerdos de su estancia en África o su tierra natal bretona y la propia imaginación del artista. Paisajes inventados pero extrañamente reconocibles que el artista pinta bajo cielos encapotados. Es muy habitual que la parte superior de sus cuadros sean puro cielo y la parte inferior tenga estas arquitecturas. Entre lo geológico y lo mecánico, entre lo orgánico y lo inerte, que arrojan largas sombras proyectadas hacia atrás. Tanguy pintó este cuadro en su granja estudio de Wolverine, Connecticut, el lugar al que escapó de la guerra con su esposa americana y donde vivirían juntos el resto de sus días. Todavía y siempre. Obra de arte de Yves Tanguy del año 1942. Todavía y siempre entró a formar parte de la colección Thyssen-Bornemisa en 1975. Como en casi todos los paisajes fantásticos de Tanguy, que siguen invariablemente el mismo esquema, aparecen en este varias formas inidentificables y aisladas en medio de un paraje desierto, con un horizonte sin fin. En uno de sus escritos de 1941, André Breton reflexionó sobre la importancia del horizonte en la pintura de Yves Tanguy. Es en sus lejanas perspectivas donde Breton veía la representación de un espacio lejano y cariñosamente personal. Más lejano que el mismo, horizonte, un espacio reflejado en un espejo inacabable. Una lectura rápida y superficial nos puede sumergir en un entorno infantil pero disimuladamente venenoso e infecto. Las formas recuerdan a un parque infantil que se rodea de podredumbre. Esos verdes chillones y radioactivos, en contraposición con los primarios de las figuras, generan una sensación inestable, insegura y peligrosa. Un ambiente cargado de toxicidad, que podría actuar como elegía temporal. Un discurso para la eternidad que parece reivindicar la infancia, así parece anticiparnoslo su título. La rapidez del sueño. Obra de arte de Yves Tanguy del año 1945. Compositivamente vemos un paraje desértico e irreal enmarcado por un espacio de ambiente aéreo y disperso, diseccionado a su vez por una alta línea de horizonte difuminada. Este último elemento focaliza la mirada en el plano inferior de la composición donde discurre la acción. En esta ocasión, la rapidez del sueño dispone todos sus pseudo personajes en la parte más baja, formando una especie de procesión de figuras dirigidas hacia un punto concreto. Una figura estilizada y blanquecina que nos recuerda inmediatamente a un dolmen megalítico. A la izquierda, parece haber objetos acostados, dormidos, una analogía que entronca con la noción del sueño, del reposo y la quietud. Después de ver la elección de la gama cromática, vemos que los colores lisos se armonizan para contribuir al entristecimiento atmosférico que tanto caracteriza al autor, pues los tonos rojizos, apagados y tenues, realzan aún más el contraste del movimiento atemporal y estático de los objetos representados. Dado que esta obra se hizo cerca del fin de la Segunda Guerra Mundial, no sería una locura asociarla con el sueño de las víctimas en el campo de batalla, temática para nada novedosa en el discurso artístico de Tanguy. Por su parte, el pequeño claro azul que se vislumbra entre las densas nubes podría aludir a ese ápice de esperanza a la luz después del trayecto. Multiplicación de los arcos. Obra de arte de Yves Tanguy del año 1954. Los mundos oníricos y antinaturales son una ya conocida carta de presentación de Tanguy, aún así, la obra que hoy tenemos entre manos muestra uno de los abigarramientos más chocantes de todo su palmarés. Todos los objetos inhumanos, que se encapsulan hasta la línea de horizonte, nos proclaman un horror vacuo y bastante peculiar, una saturación del espacio que nos sumerge en un gran desguace de figuras. El título nos sugiere que estos objetos se presentan como arcos y se han multiplicado rápidamente, y aunque nosotros nos hemos acostumbrado ya a la poética y sugerente mano de Tanguy a la hora de poner títulos, nos preguntamos, ¿dónde están los arcos? Es este el efecto que busca su hacedor, provocar en el espectador una búsqueda interminable, una decodificación de las formas que parecen nunca acabar. Si bien advertimos una paleta cromática más variada que en otras de sus composiciones, el efecto del color en esta obra se utiliza para confundir y desconcertar a la audiencia, no teniendo el color importancia per se, sino que ésta se le otorga en el proyecto surrealista que traspasa la composición. Fácilmente podríamos encontrar en el lienzo una referencia a la guerra. Estos arcos representarán una fuerza que se multiplica para un propósito, la guerra. Los objetos gruesos y tridimensionales blancos, diferentes de los arcos, crean un extraño movimiento de profundidad. Son paradójicamente sombras blancas que se mueven, mientras que la gran cantidad de arcos son el ritmo, la base de un desfile marcial. Vemos que esta obra saca a relucir la curiosidad dentro de las personas, juega con el rol de espectador clásico, animándolo a trascender en su papel de visor para vestirlo de detective y sumergiéndolo en una búsqueda de algo que no se sabe bien qué es, si es o si está. El cuestionamiento de la realidad y la pérdida dentro de un proceso interactivo son las genialidades de multiplicación de los arcos. Números imaginarios. Obra de arte de Yves Tanguy del año 1954. La obra perteneció al marchante Pierre Matisse, hijo del propio Henry Matisse, que en 1931 abrió una galería en Nueva York y desde 1958 estuvo en manos del gran historiador del movimiento moderno y conservador del Museum of Modern Art, William Rubin, hasta que entró en la colección Thyssen-Bornemisa en 1973. Durante los años finales de su vida, la pintura de Yves Tanguy se hace más oscura y menos poética. En números imaginarios, para algunos su última obra. Las anteriores formas biomórficas se vuelven rocas y dejan de estar aisladas para formar conjuntos compactos de formaciones geológicas. Estos monumentos ambiguos, que algunos autores relacionan con las esculturas de Henry Moore o de Hansard, pueden ser entendidos como una premonición de la muerte. Al igual que ocurre en Multiplicación de los Arcos, una pintura del mismo año, el extraño e inexorable mar de piedras se convierte en un laberinto aterrador en el que desaparece cualquier esperanza de poder escapar. Todo se vuelve inorgánico, todo se petrifica y se atemporaliza de una forma exagerada. Se dibuja un laberinto que transcurre en una marisma irreal en la que convergen figuras de distintas formas sucesivamente. Estas figuras son cilíndricas y blandas, y juegan en su superposición a entrelazarse entre sí. Es realmente magnífica la técnica en la que el autor elabora, mediante finísimas líneas ondulantes ese mar imaginario de aguas profundas y esa meseta del fondo, llana y solitaria tapizada de un motivo de cebra. Los colores, como casi siempre, son muy restringidos. Saliendo de las tonalidades de grises y negros solo encontramos puntualmente el azul en la figura que nos recuerda a un ojo camaleónico y el rojo óxido muy tenue en ciertos sombreados. Los salientes de los acantilados, como si de fiordos se tratasen, nos evocan a la bretaña natal del autor, a sus costas esculpidas y recortadas en altas paredes de roca blanca. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así por favor regalanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día, hasta el próximo vídeo.